Para el Pirineo Aragonés y para el catalán es una oportunidad formidable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La quieren todos los alcaldes, la quieren todos los habitantes, tanto catalanes como aragoneses. Para la promoción de los territorios es también una oportunidad formidable para la promoción de la marca Aragón, de la marca Cataluña, pero sobre todo nosotros entendemos que es una aventura, es una operación formidable desde el punto de vista de Estado. Es una operación política de un alcance de Estado descomunal, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias por las que ha atravesado España, Cataluña en los últimos tiempos, porque si lográramos ponernos de acuerdo seguramente el espaldarazo que recibiría todo lo relacionado con la búsqueda de la eliminación de conflictos y con hallar una solución de Cataluña implicada en un proyecto en el que está el resto de España a través de Aragón y a través del propio Gobierno de España, creo que el paso que estaría abordando sería absolutamente gigantesco. Y eso, con no ser de beneficio local para Aragón, es para Aragón muy importante, por eso que les digo que somos una comunidad plenamente concernida por lo que ocurra con España. Nosotros hemos dicho siempre que tiene el Gobierno de España, tiene el COE todo en nuestro apoyo. Simple hemos dicho también que, desde luego, no estaremos en condición de socios subalternos o residuales, que solo estaremos en condición de socios en pie de igualdad con los demás. Y, desde luego, yo ya sabía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue el primero que me habló de este proyecto, estaba en esa posición, como lo está también el presidente del Comité Olímpico Español. Por tanto, creo que la jornada de hoy es muy importante para los propios Juegos, pero, desde luego, es muy importante para la comunidad autónoma de Aragón. Y yo, querido presidente, te lo agradezco mucho. Nos estás ayudando en todas las políticas sectoriales y, desde luego, este apoyo para estos Juegos por el ser determinante para una parte muy importante del territorio de Aragón.